Hoy, en esta mañana, Jesús está pasando acá, a través de su mensaje y la palabra. No sabemos cuántas veces más Él va a pasar cerca tuyo, en tu vida. Capaz que esta sea la última, capaz que no. No sabemos. Isaías 55, 6, 7, dice, buscate que va mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que estás cercano. Hoy, Dios te está hablando a través de su palabra. Espero tengas como Bartimeo la capacidad de oír su voz. Bueno, hablamos de nuestra Biblia en Mateo, capítulo, justamente hoy vamos a hablar del ciego Bartimeo. Como decía aquella música, un ciego por ver. Me encanta aquella música. Bartimeo, ciego por ver. ¿Cuántos están ciegos ahora y van a ver dentro de un rato, verdad? Así es un día cualquiera, Dios nos visita y nos bendice. Marcos 10, 46, dice, Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, Jesús deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bueno, esta es una historia tan, pero tan conocida. Uno dirá, ¿qué más se puede decir de, por lo menos los que tenemos muchos años en el Evangelio? Una historia tan inspiradora. Pero siempre hay algo nuevo que Dios nos puede hablar. Y yo creo que sin duda es algo difícil y muy triste no tener vista, ¿verdad? Pero muchos que tienen la bendición de ver físicamente, tienen la desgracia de no tener visión. Repito ese juego de palabras. Muchos que tienen la bendición de tener el sentido de la vista, tienen la desgracia de no tener visión. De no tener una visión, especialmente espiritual. Es tan ciego a la verdad de Dios. Y esta, a la postre, la ceguera espiritual, créeme que es mucho peor que la ceguera física. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y cuando Pablo relata su conversión allá en Hechos 26, 12, él dice algo tremendo que Jesús le dijo en el versículo 18. Dice 26, 18. Para que abra sus ojos, dice Jesús. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Ese era el ministerio que Pablo iba a tener. Para dar vista a los ciegos y se conviertan de las tinieblas a la luz. Sin dudas, todos nosotros estuvimos ciegos espiritualmente hasta que encontramos a Dios. Y Jesús mismo dijo en Lucas 4, 18, hablando de su propio ministerio, Jesús dijo por él mismo, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio y dar vista a los ciegos. Él, lógicamente, lo hizo físicamente también porque él tenía que demostrar que tenía poder sobre los elementos, que él era Dios. hizo milagros extraordinarios, ciegos de nacimiento que veían, cojos de nacimiento que caminaban en un instante, no en un proceso, muertos que resucitaban literalmente, algunos ya heriendo, en el caso de Lázaro. Y todo esto era una confirmación enorme de que él era realmente un ser sobrenatural. Pero su mayor fuerza y milagro estaba en dar vista espiritual a los ciegos. También el salmista David clamó al ver un pueblo tan ciego en el Salmo 156 y dijo, Jehová abre los ojos de los ciegos, levanta a los caídos. Qué tremendo. Una promesa profética también está en Isaías 35, 5 que dice, entonces abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se despertarán. Sin duda, la peor tragedia que la Biblia habla es la ceguera espiritual. No conocer a Dios ni a Jesús. Jesús dijo en Juan 17, 3 que la vida eterna consistía en que le conozcan al Dios Padre y a Él, a quien había enviado. Hay alguna curiosidad que quiero aclarar. Algunos jóvenes me preguntan, Pastor, ¿por qué Mateo habla de dos ciegos y Marco y Lucas de un solo ciego? No hay contradicción. Lo que solamente hacen Marco y Lucas es enfocarse más en uno obviando al otro, no negando que haya otro ciego. No es que un relato dice había un solo ciego y el otro relato dice había dos ciegos y el otro dice no, había uno, no. Sencillamente se enfoca en uno. ¿Por qué? En Bartimeo. Probablemente Bartimeo era, de hecho, era el protagonista, era el que clamó, probablemente era el referente entre los dos, el que más se le conocía o el que más la gente sabía de su existencia. De hecho, se sabía hasta inclusive quién era su papá, Bartimeo, hijo de Timeo. Pero ¿en qué condición se encontraba, según el versículo 46? Estaba ciego, mendigando, junto al camino. Y acá ponemos una secuencia de los ciegos espirituales. Ciego, vedado de toda verdad, por lo tanto, mendigando emocional y espiritualmente, junto al camino, a un costado de una carrera. Nosotros todos estamos caminando en la carrera espiritual, pero los que no tienen vista espiritual están tirados al costado perdiendo tiempo. Hace poco vi una persona conocida, no de nuestro país, de otro país, que estaba diciendo que se fue a hacer su peregrinaje espiritual a la India y que las imágenes eran que se ponían esas cenizas entre gente súper, súper, súper así famélica, enferma diría yo, porque si sos tan flaco y tenés una panza así, como algunos tenían, quiere decir que está lleno de microbio, no sé, en un ambiente poco salubre, poniéndole a una vaca sagrada, una guirnalda, y contaba ella que las vacas que habían ahí podían comer, por ejemplo, las lechugas, la fruta, la hortaliza de la gente del mercado, que era pobre, que era su única comida, pero dejaban que la vaca coma porque la vaca era sagrada. Y fíjate cómo, eso es una ceguera espiritual enorme. De hecho, la Biblia dice que los hombres adoraron a otros hombres, después a aves cuadrúpes y reptiles. En este caso, una vaca tiene más privilegio de comer lo que quiere que un ser humano. Y la Biblia dice que el hombre y la mujer es imagen y semejanza a Dios. La Biblia dice que estamos hechos conforme a su propósito. La Biblia dice que tenemos un llamado. La Biblia dice que tenemos un final de gloria. Tanto la Biblia da identidad y dignidad al ser humano, y el ceguero espiritual cree que una vaca tiene derecho a comer y él no. De hecho, es así. Y si te va un poquito a matar, entra en contra, que adoran serpientes, que adoran ratas, que adoran cualquier tipo de cosas que hacen sacrificio extremo. Nuestra fe es tan digna la fe cristiana. Tiene que decir por qué es tan digna. Por ejemplo, la Biblia dice que sean fieles los esposos. ¿A quién podría ofenderle eso? Sea honesto, no hables mal ni difames, perdona al que te maldice, bendecida al que te maldice. ¿Quién se puede enojar y decir qué indigno que es eso? No. Por ejemplo, si un hindú, por ejemplo, ve a una persona semi-muerta en algún lugar de la India, probablemente va a tener una lucha en su conciencia, pero por un lado va a decir su corazón a ayudarle, pero por otro lado su fe le dice que él se está purificando. A lo mejor fue una mala persona y se está purificando. Y si él entorpece el karma dándole comida o abrigo, va a interrumpir su proceso de purificación para que la próxima vez nazca en una situación más digna. Entonces, el tipo va a tener una lucha interna porque su fe no coincide con su conciencia. A nosotros que dice el Señor, dale un vaso de agua al que tiene sed, dale comer al que esté generoso. Es tan razonable, tan digno. Uno puede inflar el pecho y decir, yo puedo defender los valores y la moral cristiana porque no hay nada que le pueda ofender a nadie. Es por ejemplo que, si Jesús decía, los hombres son más que las mujeres y tienen que tener muchas mujeres porque nunca una mujer es suficiente para todo. ¿Qué dice el Señor? No hay varón ni mujer, esclavo ni libre, todos somos mismos en Cristo. Y así, el hombre y la mujer son claras y majestras de Dios, tienen el mismo valor de dignidad, tienen el mismo valor de inteligencia, tienen todo, tienen roles, ¿verdad? Eso está bien y es normal, ¿verdad? Pero, ¿qué digna nuestra fe? Nuestra fe no implica estar mendigando nada, ni tampoco yéndonos contra nuestra conciencia. Pero la gente sin Dios, fíjate un poco, fíjate un poco cuánta iglesia hay en su zona, cuántas Biblias ha de haber enfrente. Y no ve, se va hasta la India, gata plata. Le pone guirnabla a una vaca. Es una ceguera triste, sinceramente, ¿verdad? Tirado junto al camino. El 47, dice que él no tenía sentido de vista. Dice acá, no tiene sentido de vista, pero tenía algo. Y esto es lo que yo diría hace énfasis hoy. Tenía sentido de audición, oyendo que Jesús pasaba. Gloria a Dios, que podía oír. Porque hay gente que está ciega y tampoco puede escuchar. Es más, yo creo que hay más gente sorda a lo que ciega. Entre paréntesis, le hablaba, no entendía. Dice antes, cuando uno es joven, ¿verdad? Le explica 2 más 2, 4, 4 más 2, 6, 6 por 2, 12. ¿Sí? ¿Entendés, amigo? Sí, te dice. Estos tantas veces vais a hacer. ¿Por qué? Porque dice que la necedad está ligada al corazón del hombre. Pero él oyó que Jesús estaba por esos lares. Seguro que conocía a Jesús. Me imagino que ese bullicio, que esa gente. Jesús pasa por acá. Jesús, y estoy seguro que su fama se extendía por toda la tierra. Sabía que hacía milagro, que era un hombre extraordinario, que levantó muerto y dijo, hoy es el día de mi milagro. Jesús decidió buscar su milagro. Él decidió buscar su milagro y no iba a desaprovechar esa oportunidad. ¿Qué hizo? Comenzó a gritar. El que grita es porque algo le urge. Si yo, por ejemplo, a él y allá que está ahí, yo le digo, ahí es el Dios y ahí, un mujer. Hasta que por fin me mira. Pero si para ahí alguien corre peligro, algo se va a caer ya. ¡Fulano! Voy a gritar. No me importa que le llame la atención a todo el mundo, que la gente diga, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque hay algo que urge. O sea, ¿qué él hizo? Él no tuvo vergüenza. Él no estuvo atado a la etiqueta. A él no le importó lo que dirán. De hecho, después vamos a ver cómo la gente le dijo, cállate, cállate ya, ¿verdad? Él quiere algo y lo busca. No importa que sea imprudente, inoportuno, molesto, no importa. Cuando alguien quiere algo, busca a Dios. Clama a mí y yo te responderé. Aquella viuda que por su insistencia, que el juez injusto, le dijo, bueno, le voy a dar esta de tanto que me pide. Hazme justicia, le decía. Nosotros tenemos que ser así. No sea incrédulo. Sé creyente. Le dijo a Tomás que no creía nada. Tenemos que creer. Una cosa es la credulidad. El tonto, el simple que dice Proverbio. Nosotros somos crédulos. Nosotros que somos, somos creyentes. Como esa vez que estaba Agustín, el doctor Agustín de la iglesia, padre de la iglesia, y no sé quién era uno de sus asistentes. Ahí le dijo, Agustín, una vaca que vuela. Y saltó así sobre su oficina, sobre su escritorio, echó todas sus cosas y le dijo, ¿dónde, dónde, dónde? Y dijo, ¿cómo puede ser tan crédulo Agustín? ¿Cómo va a creer que una vaca vuele? Y Agustín, no sé si por inteligente o por muy santo, le dijo, prefiero creer que una vaca vuela que un hermano en Cristo me haya mentido. Hubiese sido récord de retuites, ¿verdad? Pero en fin, sé creyente. Sé creyente, no crédulo. Ahora, fíjate, ¿qué él pidió? Él pidió lo correcto. Decí conmigo, ¿él pidió lo correcto? Escúchame. Porque también dice el Señor que lo que vos pedís, ¿verdad? Para gastar nuestro deleite, Dios no nos da, etc. Él pidió, ¿qué es lo que él pidió? ¿Qué es lo que él pidió? Vamos a decir son buenos lectores. ¿Qué él pidió? ¿Eh? ¿La vista? No, él pidió misericordia. Él nos dijo, Jesús, acá estoy ciega hace 30 años, mientras la gente mira, hace su vida. ¿Qué tal, pico, si sos tan bueno y la creación y Dios bueno? ¿Me sana un poco? ¿Me merezco? Nuestro corazón es profundo. Y cuando un hombre que tanto sufrió le dice a Dios, ten misericordia en mí, pudiendo él reclamar algo a Dios, entre comillas, quiere decir que habla un corazón humillado. Claro, el proceso de que vamos dentro de un rato, no es en vano, es que Dios no nos escucha. Él está tratando con nuestro corazón muchas veces. Por eso es que si corremos al altar a pedir misericordia ante el primer problema que tengamos, no es a veces así. Porque Dios quiere quitarte algo en el proceso. Dios quiere formarte. Pero él pidió lo correcto, él pidió lo que realmente necesitaba, él pidió misericordia. Dios le podía la vista o no. Pero él apeló, hay algo profundo ahí, él fue consciente de su situación. Eso es lo más importante que podemos tener. Una vista espiritual, una visión de Dios. Ahora, no solamente pidió lo correcto, sino que clamó por lo correcto, pero también pidió a la persona correcta. Y el Señor dijo, pedid y se lo dará en mi nombre. Es tan claro, no hay un ejemplo en toda la Biblia, ni Jesús, ni los apóstoles, ni los santos de la iglesia, que digan, vamos, Esteban murió en el capítulo 7 apedreado. Él fue un santo. Y para cuando la Biblia se seguía escribiendo 40 años después, Gálatas, no sé, Colosenses, Efesios, Pablo hablaba de pídanle a Dios que interceda por mí para que se me abran las puertas. Nunca dijo, pidámosle a Esteban que ya está en la presencia de Dios. Tenemos acceso al trono de la gracia. Acérquense para yo oportuno socorro. Pedid y se lo dará, buscáis y hallaréis. Todo lo que pidan en mi nombre. Tan claro, pero le buscamos la vuelta a algo tan sencillo. Y tenemos que tener una fe sencilla. Clamar por lo correcto a la persona correcta que es Cristo. Jesús es el que nos quita esa ceguera. Él vino a mostrarnos al Padre. Él vino a salvarnos. Él murió por nosotros. Él resucitó. Era una oportunidad. No lo iba a desperdiciar. Y espero que tampoco pierdas la oportunidad hoy. Porque acá quiero entrar en un tema más fino. Algo importante es que Él oyó que Jesús pasaba. Sí, un poco oyó que Jesús pasaba. Hoy, en esta mañana, Jesús está pasando acá. A través de su mensaje y la palabra. Acá viene algo que para muchos le puede sorprender. No sabemos cuántas veces más Él va a pasar cerca tuyo en tu vida. Capaz que esta sea la última. Capaz que no. No sabemos. Pero ¿cómo pastor si Dios está siempre frente a nosotros? No, no, no. Isaías 55, 6, 7 dice, buscate que va mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Quiere decir que puede estar lejos también. Deje limpio su camino. El hombre inico su pensamiento. Y vuelva a ser que va al cual tendrá misericordia. Y al Dios nuestro. El cual es hambre en perdonar. En Hebreos 3, 7, dice el apóstol. Por lo cual dice el Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcais vuestro corazón. Y si no haces caso a la voz de Dios, tu corazón se irá endureciendo más y más hasta volverte una piedra o incluso estar feliz sin Dios. Hay gente que dice, una vez me fui a una iglesia, escuché lo que dijo un tipo que predicó. Me tocó poderosamente. Yo hasta quería llorar y no pasé. Y después no me fui más, no me fui más. Y ahora, gracias a Dios, no pasé porque iba a ser un fanático tilingo. Ahora gozo de mi libertad. Soy un tipo pensante. Soy inteligente. No estoy atado ni un dogma. Está feliz en su endurecimiento. Perdió su oportunidad. Perdió. Hoy Dios te está hablando a través de su palabra. Espero tengas como Bartimeo la capacidad de oír su voz. Ahora, en el 48 aparece lo que nunca va a faltar. Las voces de los que le reprendían. Probablemente sea la multitud que rodaba a Jesús y te están ahorita acá, así como en la cancha vos te vas, por ejemplo. Y alguien está gritando como loco. Y a pesar que hay mucho ruido, ya te aturde. Jesús, hijo de mí, está en mi casa. Está en mi misericordia. Callate, callate. Pero hay un simbolismo muy interesante ahí. Que cada vez que vos clames a Dios por un milagro, muy probablemente hayan voces que quieran acallar tu fe. Hayan voces. Esas voces podrían ser la voz de la incredulidad de otras personas. El famoso mopio. Yo me voy al colegio, testifico y digo, ¿qué quieren ser González? Toditos futbolistas. ¿Y dónde quieren jugar? ¿En qué club? Y la gente dice, en tal tal club. Y un chico se para al fondo y dice, yo quiero jugar en el Real Madrid. Toda la clase, ja, 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 mopio. Y así le hacía, mopio, mopio. ¿Qué, qué? Mopio significa, estoy también en otros países. O sea, ¿quién sobo para lograr eso? Así como un chico, María Nuevo Galonzo, con problemas de salud en un colegio público, en la escuela número 13.844. Yo soy un chico enfermo, pero alguna vez voy a ser uno de los mejores neurocirujanos en uno de los mejores hospitales del mundo. Mopio. Y lo que dijeron, mopio, anda antes de ir por el barrio. Ese fue el tema cuando vos le ayudas a alguien a llegar a la cima. Vos llegas con él. ¿Sí? Si vos le decís, vamos, vamos, dale, 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 dale. Y vos llegas a la cima, a la cima, con él. No, es que digo que si alguien llega a ser, no sé, un empresario, vos sos un empresario, pero el que fue ayudado por vos se va a acordar. Y va a decir, estoy de gracia a vos, vení aquí, te va a honrar a lo mejor, te va a bendecir también. Así que esas voces que son incrédulas, envidiosas, amargas, o se sienten maldad de personas, vos podés tapar tu oído. Pero hay una voz que es más peligrosa y que te puede guardar en contra, tu voz interior. Vos mismo que te autocompadeces, te quejas, te autoboycoteas, yo no voy a poder ver, yo lo que esto. Justamente la voz me dijo, querido Diego, un amigo, me dijo, todos los cristianos somos ex-algo, pastor, mi señor. A ver, uno es ex-adicto, ex-bandido, ex-esto, ex-aquello. Y vos que eso le dije, yo voy a ser un ex-limitado, me gustó. A mí siempre mi entorno me dijo, vos no podés, vos no vas a llegar, no viste a tus padres como son pobres, no tenés cultura, no tenés contacto, no tenés nada, no opio. Y yo voy a ser un ex-limitado. Esas voces, por ejemplo, te argumentan así, no necesitas ninguna visión espiritual, no necesitas de Dios, necesitas vivir tu vida y disfrutarla, alcanza tu sueño. Elige el camino más fácil. Eso le dijeron los fariseos a Jesús, bájate de la cruz, elige el camino más fácil. Ese dijo Satanás, tírate el pináculo al templo y los ángeles, elige el camino más fácil, le decía. A Jesús siempre le pidió que elige el camino más fácil, o vía la cruz. El 49 dice, entonces Jesús deteniéndose mandó a llamarle. ¿Y qué pasó? Los muchachos dijeron, ten confianza, levántate, te llama. ¿Qué pasó acá? Miren, qué interesante. Muchas veces Dios prueba nuestra fe, permitiendo que clamemos por un tiempo, como dije hace rato. No porque Él no nos oiga, por supuesto, Él es Dios. Porque Él espera que el proceso nos vaya formando, vamos aprendiendo, estamos creciendo en medio de la dificultad. Así que no te desanimes si es que estás pidiendo ya hace un tiempo o mucho tiempo algo y no lo estás logrando. Tu fe está siendo probada. Jesús nos enseñó a ser constante en la oración, a no decaer. Él dijo que tenemos que perseverar, seguir creyendo en medio de la dificultad. Es ahí donde nuestra fe es probada y purificada. Sí o sí, no hay otra manera. Mira, el oro se tira en el fuego, los orfebres habrán y dicen que flotan los elementos más livianos y van quitando y el oro se va purificando en el fuego. Nuestra fe debe ser purificada, ¿verdad? Pero vemos también que Jesús, a pesar de la multitud que lo rodeaba, y esto es muy especial, Él tuvo tiempo de tener la necesidad de estar con un ciego, con uno más. Dos cosas. Primero, Jesús, a pesar de todas las responsabilidades que tenía, Dios, que puede estar ahora mismo viendo el problema que está ocurriendo en Ucrania con Rusia. Eso lo hace más complicado, más urgente atender que tu desánimo porque no te salió una beca. Pero Dios está en ese desánimo porque no te salió la beca y está allá también. Eso es algo extraordinario. Y acá podemos ver Jesús, una multitudenía. Él escuchó a un pobre ciego. ¿Quién le da mucha importancia a un ciego tirado en el camino? Él tuvo tiempo para vivir una enferma. Él tuvo tiempo para un ladrón arrepentido. Él tenía masas que le seguían, pero no dejaba de fijarse en el individuo. Yo me acuerdo, y eso hasta inclusive te da una lección de vida que aprendí de Jesús. Una vez ocurrió con un político muy conocido, muy odiado y muy querido, como toda persona pública. Y yo me acuerdo que una vez se fue a un tipo a hablar conmigo, un albañil. Le pedí una obra. Y hablando, hablando de cosas, para mí estar conversando con la gente, nos íbamos a comprar los materiales. Empezamos a hablar con él y me dijo, fulano de tal. Y me pregunté, ¿en serio le escribí? ¿Por qué le conocés? Una vez nos fuimos a trabajar en su, no sé, tenía alguna obra. Y estaban todos ahí, llegó con, no sé, con fulano, mengano, gente así muy conocida, gente fuerte, ¿verdad? Y vos sabés qué dijo el tipo. Estábamos los perros ahí justo descansando. Estábamos tomando tederé. Y de ese grupo de 15, 20 tipos que estaban ahí, él salió del grupo, caminó 20 metros y uno a uno nos saludó. Le bajó un tederé, nos preguntó algo, nos contó un chiste y fue el único de ese grupo que vino hasta nosotros a saludar. A esos tipos no le vaya a hablar mal de este médico. Ese es nuestro líder. Hay un principio de vida ahí, poderoso, que Jesús nos enseña, que es la humildad, que él no creérselas, ¿verdad? Que es estar con la gente. Jesús era mil veces más, un millón de veces más que cualquier líder, que Messi, que quien vos quieras. Y nosotros, a veces, con muchísimo menos, uff. Tenemos que ser humildes, gente. Pero ¿sabés por qué? Porque tenemos un Dios humilde que va a atender nuestra necesidad. Dios te escucha. Dios te escucha. Dios sabe tu necesidad y Dios tiene tiempo para vos. Es más, el peor de los casos es cuando él se fue a descansar un ratito en Gadara, la única vez que Jesús salió de Israel, actualmente en Líbano, sur del Líbano, y encuentra a un tipo endemoniado, semidesnudo, harapiento, que comía muertos y vivía en los cementerios. ¿Te imaginas el olor que habrá tenido ese hombre? ¿Y él tiene tiempo de ir a sanarle? Yo quiero que pienses eso a la hora de doblar tu rodilla y preguntarte, ¿será que Dios a mí me va a escuchar? Sí te va a escuchar. Aunque no te merezca, de hecho nadie se merece, porque él lo va a hacer por gracia y por misericordia. Y él sí está resolviendo los grandes problemas de la hambruna y la pobreza de toda la India. Está con la iglesia escondida de la China. Está en el Capitolio y la Casa Blanca. Pero también está con tu desánimo porque tu novio en quien tanto confiabas te dejó. Dios sabe tu necesidad. Dios dice que, dice, ni un pelo de tu cabeza caerá sin que yo lo sepa. Yo sé cuántos cabellos tiene tu cabeza. Y hay una predicadora que dijo algo que me pareció mucho más profundo. Dios, sé cuántos átomos tiene tu cuerpo. ¿Quién sos vos para decirle a Dios, no tenés cuidado de mí? Pero, ¿qué pasa con este hombre que grita en fe? Decimos, grita en fe. En cuenta que cambia su ambiente. Ya los muchachos dijeron, callate, ahora dicen, te confianza, te llama. Creó expectativa. Eran la misma persona que cambió una actitud. Y sin duda la fe y la buena actitud cambia el corazón de los que nos rodean. O eran otras que se alentaron a ver la respuesta. En este caso es así de, ¿qué? ¿Le llamó? Fulano, vení, le dijo. De no, oye. Te llamó, anda rápido. No puedo creer que paró Jesús. Y después a lo mejor el otro entró también detrás. El punto es esto. Que nuestra fe y nuestra actitud hagan cambiar el entorno en el cual estamos para bien. Es un gran desafío. Pero traten de llegar con fe, gente. Viene que a mí también me cuesta. Yo pues soy muy realista también. Digo, esto está todo mal y voy a ir a ponerle guau, onda. No, hay que creer lo mismo. Decí por fe. Le dije a un hermano otra vez. Campeón, Dios te bendiga, fuerza. Y el tipo, ¿por qué decir, pastor? Y por fe, digo, ni una de esas cosas no son dos, pero hay que declarar ya. Demasiada mala onda tenía el tipo. No, es que así le dijo a Gedeón. Gedeón era temeroso, tenía miedo y se le acercó el ángel. Parón, es forzado y valiente. Sí, vos, le librarás al ejército. Porque Dios no te trata como estás, sino como vas a estar, como Él te va a dejar. Así es. Sí. El 50. Dice, entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Este es un detalle que aprendí hace muchos años y nunca dejó de contar. En este momento Él ya se sanó. ¿Sabe por qué? Porque la capa para, en la antigüedad, el ciego era como hoy en día el bastón blanco. Es como que un ciego está así. Jesús, alame. Y dice, te llama. Tira, y ella se va ya. Ya da por hecho que no va a necesitar su bastón. No es que dice, me llama. Sí, allá está. Oye, y me he comido bastón por la otra. No me oscuro para no tropezarme para la avenida. No. El tipo tiró. Ya dio por hecho. Actuó como si ya viese su milagro. Y alegrate ya con lo que Dios te da. No vayas a perder tiempo. Porque si no, entonces yo me voy a hacer feliz cuando me cases. Estamos todos los casados y siéntate, no es así. ¿Cierto, te digo? ¿Cierto? No, es lindo estar casado. Te casaste. Pero no es que, ay. Corretearse en ropa interior para el departamento. No. Todavía es eso. Después, no, oye, cuando tenga un hijo. Yo tengo hijo. Tengo usted bien, chiquito, todavía les cuido. Pero tener hijo es complicado. Hay que cuidarle. Después, otra vez, es que te sale tan bien del todo. Alguno que otro es revoltoso. Verá que nuestros hijos no quebrantan. Y verá que vos también le quebrantan tanto a tu hijo, ¿verdad? A tus padres. Bueno, sí. Así es. La mitad de nuestra vida peleando con nuestro padre, la otra mitad con nuestro hijo. Así es. Así que disfruta lo que Dios te dio hoy. Hoy es el día que hizo Jehová. No gozaremos, le hereremos vos. Mañana voy a abrir tu Biblia en ese Salmo y vas a encontrar el mismo versículo. Hoy es el día que hizo Jehová. El martes vas a hacer. Hoy es el día. O sea, todos los días es el día que hizo Jehová. Llovió. Llueve. Hace frío. Mira. Hoy es el día que hizo Jehová. Un solazo. Hoy es el día. Cayó el viaje. Hoy es el día que hizo Jehová. Bueno. Tendría que tener una fe extrema y sencilla. 51 y vamos terminando. Jesús le dice, ¿qué quieres que haga? El Ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. ¿Qué es lo que puede significar? Yo admito que todavía no tengo toda la revelación de este pasaje. Porque ya leí muchos comentarios, ¿saben? ¿Por qué es lo que Jesús le pregunta a un Ciego que quiere que le haga? ¿Qué quiere que le haga? Y lo que puedo quitar en fe es que aparentemente el Señor quiere que seamos concretos en nuestro pedido. ¿Qué crees? ¿Sabes por qué? Pues si vos sos concreto en tu pedido, habla de que tenés una visión clara. Por ejemplo, hoy en día hay tantas profesiones que yo ni lo entiendo. Para mí es porque era arquitecto, ingeniero, abogado, médico. Hoy en día es ingeniero terapéutico en especialidad de ADN macro. O se dice, por ejemplo, otro te dice, yo tengo una tecnicatura en la importancia del burro como a de Corral del punto de vista metafísico. ¿Entendés? Pero es una profesión. Y ahora sí que yo soy youtuber, screaming, no sé cómo se dice eso. Ni sé qué es. Yo me reí de mi papá hace 10 años. Hace 10 años me reí de mi papá. Pero me maté de la risa. Perdón, mi pobre papito. Estaba bien cuando eso estaba sano. Y yo le dije, papá, vos sabés que puse una publicación contigo en el Facebook y 22 mil personas vieron. Le dije yo, qué bien, hijo. Y decime, mi hijo, qué feo. Así se amé tiré de la risa. Y la otra le dije a Emilito, papá, tal cosa, este es tal, fulano es tal. ¿Quién es fulano es tal? Sus primos, todos se rieron de mí. Dios mío, o sea. ¿Y qué hace? Es crimen, no sé qué. ¿Qué peor eso le dije yo? Yo pensé que me iba a pasar eso cuando tenga 80 como mi papá. A los 50 me pasa. O sea, ¿cómo me verá la mía? Yo me imagino. Justo en mi cumpleaños estoy filosofando. Yo me siento bien. Yo le digo, me siento joven, le digo a los jóvenes mías. Sí, vos estás bien. Desde viejita. Yo estoy bien todavía. Estoy caminando. Así me imagino yo ahora. El punto es que nosotros tenemos que saber qué es lo que queremos. Y yo le digo a los jóvenes porque yo creo que si alguien tiene una universidad ponga esta carrera y va a ganar una fortuna. La carrera se llama no sé. Le preguntaron, ¿vos qué querés estudiar? No sé. ¿Y vos qué querés estudiar? No sé. ¿Y vos qué querés estudiar? No sé. ¿Y dentro de 10 años? No sé. Nadie sabe nada. Tenemos que saber qué queremos. Quiero casarme. ¿Con quién? No sé. ¿Para qué? No sé. Quiero estas características, esta persona, Señor. Quiero que me envíe una persona creyente, trabajadora o trabajador, cosa que vos quieras. O si ya te gusta, le enseñó, será que esa persona actuar. Quiero estudiar, quiero trabajar. Y si no sabes qué vas a hacer, decirle, Señor, ponme una visión. Ponme una visión. Quiero orar de manera específica. Quiero saber qué es lo que vos querés darme a mí. Y en el versículo 52 ocurre el milagro y le dice, Jesús, tu fe te ha salvado. Y Jesús le dice que su fe le ha salvado. Más allá de su danidad física, su fe logró su salvación. Y el ex-ciego Bartimeo hace lo que todos los que reciben la vista espiritual deberían de hacer. Seguir a Jesús. Solo su fe fue suficiente. No le pidió dinero, no le pidió estatus, no le pidió nada. Le dijo, quiero tener vista, quiero tener visión, quiero ver, quiero conocerte. El resto vendrá por añadidura. Busca primero el reino de Dios y justicia. El resto vendrá por añadidura. Y en Juan 12.2, 1.12 dijo el evangelista, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por sangre ni por voluntad de carne ni voluntad de varón, sino de Dios. Dios te da a todos los que creen en su nombre, a los que tienen fe. Y Lucas 18.43 agrega algo, dice, le seguía glorificándole a Dios por lo que había hecho. El ciego le glorificó a Dios. Tu fe, Dios me dio la vista. Soy un hombre, una mujer de fe ahora. Creo en Dios, Él me salvó por su voluntad. Él es bueno, Él me escogió. Tiene su motivo de alabanza. Un cristiano derrotado, sin fe, ¿de qué sirve? Yo siempre le digo esto a la gente. A mi hijo y a todos. Nadie se va a acoplar a tu visión por compasión. Si vos tenés una visión, ponele, vos sos un empresario. ¿Qué eres sos un empresario? Gente, yo quiero ser un empresario. Pero no estoy seguro de las ideas que tengo ni la inversión que voy a hacer. Es más, probablemente me saldrá todo mal como todos los salen mal. ¿No crees en mis socios comerciales, en la inyección del 50% del capital? O si sos un líder político. Gente, yo no tengo visión ni nada. Es más, estoy acaparado para ver si alguien me quiere a mí un poquitito. O tenla un poco por mí. O peor, yo soy una pobre chica. Soy fea. Soy esto. Soy aquello. Nadie me ama. Nadie me quiere. Pero quiero casarme. Alguien por compasión no quiere estar con una persona como yo. Súper mala onda. Nadie así. Esa es la que yo no. O el pastor. O el señor, ¿para qué quiero el trabajo? Y yo quiero el trabajo nomás. Dice que no sé ni qué hay que hacer, pero voy a aprender. No sé la que voy a aprender porque soy tan burro, jefe. Tómalen a mí. ¿Cuánto querés ganar? Y no sé, lo que vos quieras no hagas. Tenemos que ser gente de fe. Glorificar a Dios. Vámosle. Esto es verídico. Lo quería contar de verídico. Mi hermano Pastor Alfonso se fue, pero no necesito testigo. Me llaman hace 15 años. Algunos se han acordado de esta anécdota. Me llamó una mamá. Pastor, Emilio. ¿Qué pasó? Acá mi... No, una esposa me llamó. Mi marido, fulano, se quiere suicidar, se suicidó. Se tomó pastillas. Un desastre. Gente muy humilde. No tenía ni vehículo. Le desperté a mi hermano Adolfo. Creo que yo era, no sé si soltero todavía o recién casado. Vengo hasta la casa. El tipo tomó 60 pastillas, no sé qué tomó. Le alzamos y le llevamos emergencias médicas. Una nota fue que el tipo se subía así, echó pelota con Adolfo. Me acuerdo, en la camioneta Adolfo le alzamos. Y luego dijo... Se puso cinturón de teoría. Bueno, se puso cinturón el tipo. Y después, con Adolfo, el tipo estaba por morir. Y no, íbamos a ver. Pastor, más espacio, por favor. Es peligroso. Cinturón. Llegamos. Y la emergencia médica y salió un médico y uno atendió. Tomó 60 pastillas, no sé qué es lo que... Yo le dije, a la batida del estómago. Y le metieron de ahí. Estábamos afuera. Qué barba, o sea. Y después sale el médico. Tranquilo, amigo. Estaba hasta bien, salió todo. ¿Qué es lo que tomó, doctor? No se va a morir. Pero tampoco nunca más va a tener dolor menstrual. Tomó 60 pastillas después de hacer dolor menstrual. Y no encontró lo mal que me dio. Lo bueno. ¿Viste cómo todo ayuda bien, verdad? El tipo, nunca más. Después de dos horas salimos así, hecho pelota. Le hicieron la batida. Le llevamos. Una semana después me llamó una mamá. El mismo viernes otra vez. Fulanito, mi hijo, se queda suicidado. No sé qué historia. Se iba a colgar, no sé de dónde. Nos fuimos a su casa acá cerca del huerto. Llegamos. Le hablamos. El tipo estaba hecho pelota. Estaba recontra borracho. No sé si drogado. Agarró y le llevó. Le hablábamos otra con Adolfo. Una semana después al hospital. Y nos recibe acá el mismo médico. Y me dijo el tipo, ¿qué pasó? Y se quiere suicidar, le dije yo. No sé si está drogado o qué. Le meto otra al tipo ahí a toda bala. Y después sale mi amigo. ¿Ustedes por quiénes son? Nosotros somos pastores. Le dijimos. Híjole. Esta vez es una secta. Yo se quiere suicidar a todos los perros. Somos pastores y ellos son nuestros miembros. Esto es verídico, o sea. Esto es así. Y mientras te cuento, me entro en la cara y me da rabia. Porque de verdad caímos sin darnos cuenta. Somos pastores. Y esto es una secta, o qué. Yo soy suicidio. Apártame, oye. Tenía mi oía que llamó a un policía por ahí. Y ahí Adolfo y yo los dos ahí. Bueno. Se curó. O sea, no le pasó nada. Salió otra vez. He hecho pelota. El médico así. No, mi no. Así más o menos. Le subimos al tipo y nos fuimos. Una semana después nos llaman los dos. Pastor, te vamos a agradecer. Estamos bien. Gracias por lo que hiciste por nosotros. Y tenemos una idea, Pastor, mi hijo. Queremos irnos, ya que Dios propició que sea el mismo médico que nos atendió, a testificarle de Cristo. Yo le dije, usted no se me mueve ni un milímetro. Yo lo sunaría entrando en emergencia médica para ese tipo enviarla al infierno. Y yo les pego. Le dije, ¿qué a ustedes le van a ir a hablar de Cristo? Hace quince días te quisiste asociar a vos y una semana después de vos. ¿Qué es lo que vas a testificar? Y así mucha gente vive. En derrota y quiere testificar de Cristo. Viví en victoria, gente. Pero termino con esto. Jesús está pasando cerca tuyo. Amén. Pero quiero irme un poco más allá. Jesús está pasando cerca tuyo. Lo que me preocupa es que algunos estén oyendo su voz y no aprovechen la oportunidad. Si oyeres oír su voz, no endurezca vuestro corazón. Ayer estaba escuchando una prédica del Pastor Billy Graham. Y él dijo, allá por los ochenta, que L. Moody, un gran evangelista norteamericano, creo que era. Dice que en Chicago predicó una gran multitud, no sé en qué año. Y dice que al terminar su mensaje dijo, les doy veinticuatro horas para que tomen una decisión por Cristo. Mañana les espero a todos de vuelta acá. Dice que esa noche hubo un incendio en Chicago donde murió la mitad de toda esa gente que él predicó. Y Moody dijo, nunca más le voy a dar a alguien veinticuatro horas la oportunidad para tomar la decisión. Porque no sabemos qué va a pasar al salir de ahí. Así que yo sé que la mayoría de acá son creyentes, pero yo pregunto, ¿hay alguien que oyó hoy su voz y aún no tiene la vista espiritual, aún no tiene a Cristo en su corazón? No deje pasar porque no sabemos cuántas veces más va a escuchar su voz. Hay gente que deja hacerlo. Y yo quiero así, sin, así de una, que el que diga yo necesito a Cristo como mi Salvador, que nunca haya sido a Cristo invitado, ha venido por primera o segunda vez, lo que fuera, le pido que pase. Ahora. Y vamos a orar acá, sean uno, sean veinte, vamos a orar por su vida para que usted le entre en su vida a Cristo y a través de alto ser Dios le salve. Un aplauso fuerte, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Vamos a ir aplaudiendo porque yo sé que muchas personas van a pasar. Muchas almas, gloria a Dios, adelante, por favor. Sigamos, esto motiva a lo mejor gente que está arriba, puede también. ¿Cómo le va, caballero? Bienvenido. Un aplauso fuerte. Vamos a seguir bendiciéndole a la gente. Bienvenciones, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están, bendiciones? Bienvenido, caballero. ¿Cómo están? Dios te bendiga. Vamos a aplaudir más, hay gente que va a pasar. Dios sabe lo que está haciendo. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Adelante, señora, adelante. Venga, por favor, por favor. Conté esta mañana. Mientras alguien por ahí pasa, conté esta mañana que estoy leyendo la historia de la iglesia. Espectacular el audiolibro. Realmente fantástico porque aún mientras la va a cubierto, mientras maneja, mientras camina, escucha, ya estoy en la era del Papa León X y Gregorio el Grande. Y en la época de la primera iglesia, la primerísima iglesia post-apostólica, la gente que pasaba para recibir a Cristo era sí o sí sinónimo de morir o de ser exiliado. Y pasaban los muchachos. Pasaban. Habían soldados romanos en fila esperando así como... ¿Oró todo o no? Veinte cabezas tiradas. Y pasaba, digo yo. Y hoy en día la aplaudimos, Dios te bendiga, la abrazamos y algunos dudan. ¿Qué nivel de dureza, eh? Sinceramente, si pensamos bien. No pierdas tu oportunidad. Porque lo que digo es cierto. No sé si es la última vez. No sé. Capaz que haya una oportunidad en que Cristo pase a tu lado de vuelta. A través de un mensaje, una circunstancia y vos tengas que tomar una decisión por Cristo. Quiero orar por ustedes. Y a ustedes, gente linda que han pasado, bienvenidos. Quisiera guiarle a una oración de fe. Y si ustedes después necesitan un consejo, una oración, estudiar la Biblia, algo, nosotros estamos para servirles. Y si nos permiten, vamos a tomar sus datos. Y pido que hayan tres, cuatro luego, no solamente dos, tres, cuatro para descongestionar esto en un rato. Pero ahora yo quiero guiarles a una oración de fe. Ustedes escuchen lo que les voy a decir. Y ustedes repítanlo con fe. Pero con voz audible. Inclinando su rostro y la iglesia ora por estas personas. Inclinen su rostro y díganle así. Señor Jesús, te doy gracias por haberme llamado, por haberme amado y por haberme salvado. Yo te entrego mi corazón para que tú seas mi Señor, mi Salvador. Con tu sangre derramada, dile limpia mis pecados. Dios, y recíbeme como un hijo y tuyo. Revélate a mí. Dame de tu espíritu. Dame tu salvación, Señor Dios. Que yo pueda oír siempre tu poderosa voz. En el nombre de Jesucristo, oh Padre. Amén. Y amén. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Vamos a tomar los datos, los que quieran. Mientras tanto, quiero que por favor la iglesia se ponga en pie. Gente, oren por nosotros. En serio les pido. Para mí es un estrés viajar. Dice la gente. Dejo mis tres hijos. Yo sí. Oren para que todo nos salga bien. Y para que Dios no abra las puertas. Para que sea un viaje realmente espiritual. Y pronto podamos ir juntos, por qué no, a conocer esa tierra bendita. Y bueno, serán unas semanas que no voy a estar. Pero quedan bien, 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 bien guardados con el Pastor Adolfo. Con todo el equipo lindo. Esta iglesia no le falta a personas que puedan darte una palabra de parte del Señor cada domingo. Y quiero orar como hoy te pido tu fidelidad cada domingo. Vení, congregate. Padre, te doy gracias por esta gente tan linda, Señor Dios, que hoy ha venido a tu casa. Bendigo su vida. Y te pido, Padre, que en tu gracia y favor, Señor Dios, la voz de Cristo sea cada vez más audible en nuestro corazón y menos audible la voz del mundo y la voz de la incredulidad. Señor, danos vista. Queremos ver y la visión que tú tienes para nosotros queremos que sea concretada. Te bendigo y te alabo, Padre. Y bendigo a cada persona de este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Podemos retirarlo en paz. El Señor le guarde. Amén.